¿Cómo te fue la escuela, Joa? Muy bien. En el almuerzo todo fue gratis. Y comí pizza, me dieron dos cajitas de leche y más cosas. ¿Y te gustó la escuela? Sí. ¿Pasaste frío o calor? Frío. ¿Frío? Frío. ¿Por qué tenías frío? Porque los aire acondicionados estaban súper fríos. Había mucho frío. Ok. Ya mami fue a buscarte tu abriguito para la escuela. Bueno, ven acá. ¿Y cómo te fue en las clases? No entendía mucho porque tú sabes que era en inglés. Pero sí, la profe me encogió, me enseñó ahí. Ok. Y entonces ya fuimos a dar una vuelta y fuimos al aula donde aprendemos inglés y más cosas y ciencia. Ok. Y ahí me enseñaron, ¿viste? Todo es en inglés y hay que responder todo en inglés. Así y aprendí. Ok. ¿Y te acuerdas qué preguntas fueron las que te hicieron en inglés? No. A mí no me hicieron ninguna pregunta. Como yo soy nueva, no me hicieron ninguna pregunta en inglés. Ok. ¿Y cómo te trataron en la escuela? Súper bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Estoy contenta. ¿Estás contenta con tu nueva escuela? Sí. Y me gusta más. ¿Te gustó tu nueva escuela? ¿Qué? ¿Te gustó tu nueva escuela? Sí. Wow. ¿Y entonces nos regresamos a Cuba o no? No. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. N.O. ¿N.O.? ¿Y qué cosa es N.O.? N.O. Que no quiere regresar a Cuba. ¿Que no? No. Ok, ok. Y viven acá, ¿y los niños? ¿Cómo te trataron los niños? Ay, súper bien. Cuando fui, hoy di tres clases. A ver, a ver, cuando te llevó el muchacho para la escuela, que te llevó para el aula, ¿qué fue lo que te hicieron? Primero fuimos al aula, pero mis amiguitos estaban dando otra clase que era clase de arte, tú sabes. No era en la misma aula. Entonces ya saludé a la maestra, puse mis cosas en el cupitre. Ok. Y entonces me fui a dar la clase para arte, todo el mundo me saludó, me trataron bien, me preguntaron mi nombre, la maestra es de arte, me trató súper bien, tenían cocina, luces len, apagaron las luces, prendieron las luces len, muchas cosas. Ok, y te dijeron bienvenida. Sí. Ok, ¿te lo dijeron en español o en inglés? En español, todo el mundo habla español ahí. ¿Todo el mundo habla español? Sí. Ay, Dios, yo creo que eso es un problema. Y también hablan inglés y español, las dos cosas. Ok, qué bueno, Joa. Y entonces estás súper feliz. Sí, yes. Súper feliz. ¿Cómo te sentiste con los uniformes? Bien. ¿Qué extrañaste, qué extrañaste de hoy tu primer día de clase aquí en los Estados Unidos a las escuelas de Cuba? ¿Qué fue lo que extrañaste? Nada. ¿Qué fue lo más que te impresionó? Los, eh, eh, las, como, mmm... A ver, tienes que decirme, me impresionó esto, me gustó esto, o no me gustó aquello. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fueron las clases. ¿Fueron las clases? Guau, qué bien. Y ahí te traigo hojas de las clases. ¿De las clases? ¿Te mandaron tareas? Sí. Ok, ahora cambiarnos o quitarnos el uniforme a comer algo y a ponerte a hacer tareas. Sí, la profe, la profe donde yo estaba dando clases, que me hizo, me dio una cosa así grande, para, viste, con unas cosas, que si quiero aparecer en los matutinos, ahí, 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 entonces yo apunto todo y ya. ¿Y en los matutinos qué dicen? Bueno, hoy tú no fuiste a matutinos, pero no averiguaste. No, solo fue una presentación, ahí pusieron, en los pasillos, pusieron, viste, banderas de otros países, viste. Ok. Viste, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina. Ok, ¿y qué fue lo que más te gustó de todo, de todo, de todo, en comparación a las escuelas de Cuba? Eh, ¿qué tú crees de las escuelas de Cuba y de las escuelas de aquí? No se parecen en nada. ¿En nada? ¿Por qué tú dices que no se parecen en nada? Nada. Porque en las escuelas de Cuba, no, hay aire acondicionado. ¿No hay? No hay. ¡Guau! ¿Y qué fue lo que te pasó un día a ti en la escuela? ¿Cuál? ¿En la escuela? ¿De Cuba? Ajá. Ah, es que me pensaron, viste, nosotros teníamos un teléfono, el teléfono que tiene mi abuela. Y entonces yo cogí, y entonces me, porque teníamos un grupo, viste, de las nin, de amiguitos. No, no, yo no estoy hablando de eso. ¿Tú una vez no te desmayaste en la escuela? Nunca. ¡Oh! Yo nunca me desmayé. Ah, ya, tú no te acuerdas, pero sí. Yo no me nunca me desmayé en la escuela. Oh, ya. El que se desmayó fue un amiguito mío. Oh, yo pensé que había sido tú. El rubio. Ah, yo sabía que había un desmayado, pero yo pensé que había sido tú. Yo nunca me desmayé. Ay, Dios mío, ¿qué fue eso? Ya. O sea, bolitas que caen del árbol y caen en el techo del carro. Ok. ¿Y qué más? A mí más, qué más me gustó fue la clase de arte. ¿De arte? Ah, qué bueno. Eso fue lo que más... Entonces, no extrañaste para nada la escuela de Cuba. Primero me puse muy nerviosa, tú sabes, así. Pero después, normal. ¿Normal? Ay. Ah, ya. Ya. O sea, no pasaste calor, no pasaste hambre. No. Nada. Me comí como dos pizzas. ¿Te comiste como dos pizzas? Así. Y las dos se escupieron en el estómago. Sí. Y eran de pepperoni, qué ricas estaban. ¿Llenas de pepperoni? Ajá. ¿Y todo eso fue gratis entonces? Sí. Qué bueno. Todo fue gratis completo. ¿No le vas a mandar un saludito a los niños de tu escuela allá de Cuba? Ah, sí. Dale. Sí. Mira, en esta escuela aquí no es nada comparado a las de Cuba. Les mando un beso y chao. Eso. Bueno, y mira, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No, no voy a decir palabra. Sí. Sí. No me acuerdo. ¿Cómo es que te estaba enseñando, tía? Libertad para Cuba. Libertad para Cuba. ¿Y para quién más? ¿Y para los presos políticos? Y para los presos políticos. ¿Y para la Cuba cárcel? Y para la Cuba cárcel. Ok. Ok. Bye. Bye.